Realmente ustedes verán que andamos recorriendo la provincia a lo ancho y a lo largo. No solo mi nombre, por supuesto, que encabezo a los candidatos a diputados nacionales de Junto por el Cambio, sino todos los otros actores de la política involucrados en esta campaña que tendremos que tenga en el saco un resultado magnífico. O sea, que votemos a Patricia Burri como la mejor candidata a presidir los destinos de la República. En mi caso particular, en su momento, tuve el privilegio de que ambos presidenciables, la regla de Burri, pensaran que yo podía participar en ambas listas. El día de las elecciones la gente entraba al trato oscuro y me veía acompañando a la regla y me veía acompañando a Burri. Traté de cuidar las dos boletas, habiendo ganado a Burri. De hecho, bueno, soy yo quien la acompaño, ¿no? En primer término. Residido por Carolina y por Carlos. Así que, bueno, estamos muy esperanzados. Imaginamos que ese viento fresco que ha venido soplando por la Argentina, que arrancó en Corrientes, siguió en Jujuy, luego recaló en Mendoza. Casi se triunfa en La Pampa, casi se triunfa en Córdoba, pero se ganó en San Juan, en San Luis. Esa elección maravillosa de Pujaro en Santa Fe, terminó de darnos el truponcito que necesitábamos en el saco, buscando un campo después de 16 años de gobierno, peronista, oficialista, kirchnerista. Y bueno, así fue que la ciudadanía del saco eligió a Leandro como su próximo gobernador. Y nos estamos acompañando también en esta recorrida que tiene un carácter celebratorio, porque a todos los lugares donde vamos sentimos que estamos festejando este importante triunfo, pero además venimos enganchados al triunfo de Leandro, pensando que este también va a contribuir sustancialmente al triunfo de la fórmula de Patricia Bulli y de Luis Petri en la provincia del Chaco. Así que, bueno, esperemos que continúe con la normalidad con la que se ha venido desarrollando la campaña. La verdad que es una campaña muy limpia, muy tranquila, con respeto por todos los actores que están en el territorio de la política. Y como ustedes dicen, ¿no? Estamos prácticamente ahora ya a horas vistas de un acto eleccionario que tiene una particularidad. No es un acto eleccionario común. Primero que es un acto eleccionario que se lleva a cabo al cumplirse los 40 años de democracia. Tiene un símbolo, ¿no? 40 años de democracia que fue recuperada de la mano de nuestro prócer cívico de Raúl Alfoncín, nuestro prócer civil. Pero la importancia de este acto eleccionario, vuelvo a decir, radica en el hecho de que es una puerta que puede abrirse o cerrarse respecto de la construcción de un futuro mejor para los argentinos, para superar este periodo un toco de decadencia que se ha batido sobre Argentina, que tiene ya más de 20 años estancada. Es más, en los últimos 10 años ha decrecido económicamente en cuanto a mayor agregado, en cuanto a producto bruto. Y ahora, bueno, esta culminación tremenda de un presidente que ha sido presidido y un ministro que no sabemos si funge como ministro de Economía, presidente de la República o candidato a presidente que está prometiendo hacer cosas que podría haber hecho en el cargo en el que estaba, ¿no? Nos ha llevado al borde de esta hoguera que transitamos peligrosamente, que es la hiperinficación y que mucha gente joven ignora las consecuencias de ella, pero los que tenemos algunos años vivimos la de Alfoncín, la de Menem, y son episodios económicos que no desearíamos para nuestro pueblo, ¿no? Porque cada día en el que nuestra moneda pierde valor son miles y miles de ciudadanos argentinos que comienzan a pertenecer al capítulo del pobre, sin remedio. Así que Patricia viene, primero, lo ha dicho ella muchas veces, viene con la Constitución en la mano y con la promesa del respeto a la ley. Pero además viene con un plan de gobierno sustentable, sólido, acompañado por un equipo de gente que va a trabajar en todas las áreas que hacen a una gestión de gobierno. Patricia ha demostrado capacidad, coraje, cuando fue ministra de Seguridad en el gobierno de Macri lo hizo con largueza. Y bueno, ya ha elegido un ministro de Economía que es una figura reconocida en los ámbitos académicos, un ciudadano muy preparado en el tema, que ha estado trabajando con los centros de estudio de quienes componen la coalición electoral de Cambiemos, la gente de la Fundación Anaharab, la Fundación Pensar y la Fundación Alem, el Estado del Pro, Alem del Radicalismo, que la han proveído de un programa de gobierno aplicable, razonable, que nos va a permitir comenzar a soñar por la recuperación de la Argentina. No creo que con una motosierra en las manos estén garantizando nada bueno para el país. Sobre todo un candidato que lo vemos solo, que se ha prohibido de candidatos a diputados, intendentes, de una fuerza política precisamente de la cual estamos hablando y que forma parte de esta fuerza electoral proveída por la señora Kirchner. En su momento lo eligió a Boudou, en otro momento lo eligió a Scioli, y ahora lo ha elegido a él. Algunas voces dicen que lo ha hecho para que si Marta fuera derrotado no se la vinculara a ella con la derrota, que la derrota fuera de otros y no de ella. Pero bueno, en este escenario estamos trabajando, estamos recorriendo el chaco, estamos apelando a la ciudadanía, especialmente a los que no fueron a votar, 11 millones de argentinos no fueron a votar, con lo cual ahí están los votos que van a definir el resultado de las próximas elecciones. Por eso invitamos a los jóvenes, a los mayores también, que a pesar de no estar obligados deberían ir a votar pensando ya no en su futuro, sino en el futuro de sus hijos y de sus nietos. Votar, invitamos a aquellos que lo hicieron con bronca, que reflexionen, que se serenen, que miren la fuerza electoral con racionalidad. Y después, bueno, aquellos que han mostrado indiferencia para un otro sentido, piensen que si no van a votar, otros decidirán poneros con el voto. Así que, bueno, en este escenario estamos transcurriendo los últimos días de esta campaña y esperemos que es Lima en primera vuelta, que no sea necesario llegar a la segunda vuelta. Patricia pide que si del grupo de los que no fueron a votar logramos rescatar dos votantes por uno de los votos de Cambiemos en las PASO, ella triunfaría en la primera vuelta. Así que, bueno, la expectativa está, pensamos que en el Chaco vamos a andar muy bien. El triunfo de Leandro, como dije, es un aporte sustantivo. Y aquí en Sáenz Peña, saben ustedes que hace más de 25 años que nuestra fuerza política gobierna la ciudad y hemos contado siempre con el acompañamiento ciudadano y esperamos que en esta oportunidad el mismo vuelva a manifestarse. Así como se manifestó en las elecciones que llevaron a renovar su cargo al intendente Bruno Cipollini y a lograr la candidatura de gobernador de Leandro C. Hay clima, ustedes que están visitando las localidades, ¿hay clima de elecciones para estas elecciones el domingo? ¿La gente cómo está tomando esto de ir a votar el domingo y elegir al próximo presidente? Bueno, a todos lados donde vamos, debo hacer las salvedades que vamos a reunirnos con gente que piensa como nosotros. Claro. Pero en las recorridas que hacemos, en las diversas caravanas que se han hecho, no he participado en todas, pero he participado en unas cuantas, se aprecia el entusiasmo de la gente cuando uno ve a un ciudadano que sale a la calle y saluda o desde una ventana o desde un balcón agita las manos. Es un buen síntoma, es un buen síntoma. Esperemos que alcance, esperemos que alcance. Bien, que, bueno, habló de Patricia Bull, ¿cuál es la importancia de estar alineados en cuanto a la nación y la provincia, en cuanto a la misma línea política? Ah, se ve espectacular. Lo digo yo como intendente durante tres periodos en Sospeña, en los cuales no tuve gobernador del mismo signo político. Y a nivel presidencial, salvo el único gobierno de Macri, los otros dos fueron de la señora, también goberné con ellos. Y ayer, fíjense, las cosas que no debe hacer la política, menos los políticos, por supuesto, que son las que la instrumentan, fui a Las Palmas, que había una reunión muy grata, que celebraban el triunfo de Vicky Armella, elegido como intendente. Y ustedes saben que entre Las Palmas y la Leonesa, poco menos que hay una calle que divide ambas localidades. Bueno, en La Leonesa, gobernada por un partidario del gobernador Capitanín, abruma la cantidad de obra pública que ha hecho. O sea, hay que en pavimento, centro deportivo, centro comunitario, registro civil. Es realmente impresionante lo que se hizo en La Leonesa. Inclusando la calle, al intendente Armella no se le dio nada. No se le dio nada. Esas son las cosas que no deben ocurrir. Y esas son las cosas que Leandro Esdero garantiza. Gobernar para todos, administrando con racionalidad de los recursos y pensando que cuando se actúa tan arbitrariamente, tan injustamente, ¿quiénes pagan? Ni pagan los vecinos, pagan el ciudadano común. Ese es el que paga, no las cúpulas políticas. Así que, eso que vi ayer en Las Palmas ya lo conocía, pero ayer lo vi con una claridad inusitada. No debe ocurrir en ninguna parte. Así que, Patricia ha tenido una charla con ella personal, se ha comprometido a tener una mirada federal, de hecho, lo viene diciendo en toda su campaña, y que su idea es llevar a su gobierno de cada provincia un funcionario que conozca acabadamente la problemática de la provincia. Yo creo que parte del problema que tuvo el gobierno de Macri fue que fue muy centralizado y que venían de gobernar la ciudad más rica importante de la Argentina y no tenían una visión acabada de lo que era el interior, ¿no? Pero Patricia lo conoce y estoy seguro que lo que ha prometido lo va a cumplir y sería, como digo, maravilloso, ¿no? Presidente, gobernador e intendente del mismo signo político. ¿Qué decirle a la gente que no va a votar, o te invitaba a la gente que no va a votar, y sobre todo a aquella gente que ha elegido por ahí otros candidatos que son más abruptos con su discurso, en contra de la política tradicional? ¿Qué decirle a todas esas personas que eligieron esa otra propuesta en las elecciones en el espacio y, bueno, ahora se define en la elección del domingo? Sí, sí. Son aquellos que, en general, califico como los que votaron con bronca, ¿no? Que tienen todo el derecho del mundo a tener bronca, porque, como les digo, la Argentina, a 20 años, no le ha proveído a los jóvenes muchas alternativas. De hecho, tantos jóvenes se han ido del país porque buscan en otros horizontes los escenarios para realizar sus vidas personales y donde tienen que realizarla es aquí, en la tierra que los vio nacer, pero hay que darle las condiciones suficientes y necesarias para que ello ocurra y no se las estamos dando, no se las estamos dando. La inflación creo que es el peor mal que ocurre a la sociedad argentina en este momento. Los actos de gobierno y de disposición de recursos donde el candidato más común lo que están haciendo es alimentar la hoguera inflacionaria. Por el otro lado, hay un candidato, diputado nacional, él, que promete, yo diría, casi un mundo de fantasía, unas soluciones mágicas a problemas que tienen que tener una solución fundada, serena, calificada, técnica. Por eso digo que con la motosierra no se construye nada. Se puede destruir todo, se puede destruir todo. Y algunos de los votantes, me lo dijo uno de ellos, y bueno, que se destruya todo y empezamos de nuevo. Yo creo que lo peor que nos podría pasar es que empecemos de nuevo. Lo que tiene que hacerse es que alguien se haga cargo del gobierno con la capacidad, la firmeza, la voluntad y el conocimiento suficiente que es lo que nos dice Patricia. Así que, ¿qué le decimos a los que no fueron a votar? Que vayan a votar, que voten por Patricia. Y a los que votaron con bronca, que se serenen, que reflexionen, que miren las propuestas, que miren las propuestas de cada uno de los candidatos. Yo creo que la propuesta de Mollet, de Mollet, conocemos lo que él dice en algún acto, que de hecho ahora aparentemente hasta ha optado por no hablar en los actos. Simplemente dime la motosierra y deja a toda la gente con el gran signo de interrogación respecto de qué es lo que piensa hacer con la inflación, con la inseguridad, con la educación, con la salud pública. Algunas cosas oímos, pero son implacticables, son implacticables. La educación a través de bautes, la salud pública, y más de los privados absolutamente. Así que bueno, nosotros llevamos la bandera de Patricia en alto y acá en el Chaco yo, Carolina y Luis nos comprometemos a defender y pelear en el Congreso Nacional por todas las leyes que de inmediato Patricia va a enviar al Congreso para que puedan ser disputadas.